campeones como pueden ver en el título ya es oficial recién se acabaron de filtrar bueno hace tres horas se acabaron de filtrar los próximos pases bulla como ustedes pueden ver por el momento este es el pase bulla del mes de julio a mí en lo personal no me agrada mucho esto que podemos ver aquí pero falta que ff data miner filtre todo esto en vídeo como ustedes saben cuando tenemos todo este contó ni este contenido perdón en vídeo ya se puede ver un poquito más la animación él lo suele filtrar en full hd así que estamos a la espera de que pueda lanzar los vídeos este es el pase bulla del mes de julio vamos a pasar con el pase bulla del mes de agosto después vamos a estar analizando haciendo un poquito de zoom igualmente ustedes pueden pausar el vídeo y pueden ver todo esto me disculparán por la hora en el que estoy subiendo este vídeo ojalá lo puedan compartir a full ojalá ustedes me puedan ayudar con un poderoso like ya que no suelo subir vídeo a esta hora siempre lo suelo hacer en la noche ya que youtube me dice que en la noche es cuando la mayor cantidad de suscriptores están activos a esta hora debe de estar la gente durmiendo ya que dependiendo del país son las 7 o 6 40 de la mañana este es el pase bulla del mes de agosto y acá vamos a pasar a visualizar el pase bulla del mes de septiembre a mí lo personal este es el pase que más me gusta es el pase que más me agrada ya que tiene esta temática de piratas no sé si ustedes se acuerdan que anteriormente garena ya ha sacado pases élite con este tipo de temática y lo que podemos estar visualizando es que se nos viene con la temática de lo que viene siendo el arma evolutiva como ustedes pueden ver esta es la próxima arma evolutiva esto también ayer les subí un vídeo si lo pueden ir a ver lo pueden apoyar oye yo les agradezco muchísimo el apoyo como ustedes pueden ver ya están promocionando la fecha de la nueva actualización como ustedes pueden ver el 26 del presente mes ya que se puede estar analizando todos los niveles que tienen que ver con el arma evolutiva podemos ver el nivel 1 nivel 2 nivel 3 el nivel 4 el nivel 5 y el nivel 6 ahí ustedes van a poder estar visualizando bueno el de acá es el nivel 7 que está mucho más grande ayer subí un vídeo no sé si lo puedan ir a apoyar a mí en lo personal les agradecería muchísimo si lo pueden ir a compartir vamos a seguir analizando básicamente todo lo que se ha filtrado todo este contenido lo ha subido ff data miner lo ha subido a su instagram si por si acaso ustedes desean irlo apoyar desean ir a ver lo que viene siendo las imágenes yo igualmente por aquí les voy a estar compartiendo para ir analizando lo que viene siendo el pase con todo lo que va a traer voy a hacer un poquito más pequeño esto para poderlo estar analizando aquí como ustedes pueden ver este es el pase bulla esto ya es oficial solamente falta que garena bueno que data miner lo suba en vídeo para poder estar analizando si tengo entendido esto ya debe de estar saliendo el 7 que se habilita el servidor avanzado y básicamente pueden meterse a los datos del juego y sacar todo esto pero igualmente vamos a estar a la espera de que salga más información que podemos ver de este pase me sorprende que este pase del mes de julio va a traer emote aquí ustedes pueden ver el emote acá podemos ver esto tal vez puede ser alguna cajita de look el pase no me agrada todavía no me gusta mucho que digamos igualmente falta de poderlo ver totalmente en vídeo ustedes saben que dependiendo de la animación esto suele cambiar mucho lo que me sorprende es lo del emote aquí como ustedes pueden ver tenemos lo que es una granada esta debe de ser la cajita y la de acá entonces debe de ser la mochila para ser más específico esto es lo que se ha filtrado por el momento igualmente ya les voy a enseñar la imagen oficial y así la podemos ir analizando con más detalle que más tenemos por aquí el pase del mes de agosto como ustedes pueden ver este pase está un poquito más completo me hace recordar ya a lo que se filtró anteriormente que tiene que ver con el contenido del hiper libro de un hiper libro que se ha filtrado pero no ha salido no ha visto la luz como ustedes pueden ver tenemos una temática de león para ser más específico no sé por qué lo relaciono con el dios de la guerra me hace recordar mucho a la película de hércules también acá podemos ver cuatro ítems tenemos la mochila no me gusta la mochila tenemos la mala tabla también la tabla me parece muy repetitiva solamente han colocado la cabeza de un león y una tabla básicamente el de acá puede ser alguna cajita y un ítem que básicamente es una skin de arma acá podemos ver esto también puede esto puede ser una caja esto es la skin aquí como ustedes pueden visualizar tenemos la temática de león la pared también este pase de aquí no se lo veo muy sencillo pero como ustedes saben toda recién se ha filtrado en imágenes entonces todo esto puede ir cambiando ya con la animación igualmente todo esto está en el servidor avanzado yo creo que dependiendo del transcurso de que vayan subiendo o vayan sacando errores pueden cambiar ustedes saben que el último suelen colocar más detalles vamos con el último y para mí el mejor en lo personal para mí este es el mejor pase no sé por qué no lo colocaron por el mes de julio este es el pase bulla del mes de septiembre para mí este es el mejor pase y mira que todavía no está totalmente en vídeo me sorprende que tiene en mote me sorprende mucho que tiene una pata de palo es con una temática de pirata me gusta muchísimo la temática se parece a otros pases que ya han estado anteriormente el pase de pirata que me parece que fue uno de los primeros pases élite en lo personal agradó muchísimo me hace recordar mucho a jack sparrow por acá podemos ver una granada que más tenemos acá abajo tenemos esto me parece que es la mochila esta es la tabla que aquí ustedes pueden ver que esta tabla no es la mejor tabla pero por lo menos han cambiado la temática pueden ver que la temática es una mantarraya y acá podemos ver una cajita de look y acá podemos ver lo que viene siendo una esquina estos son los pases bulla campeones de los meses aquí podemos ver la imagen de publicidad por así decirlo aquí no se podía notar la pata de palo pero en lo personal está demasiado genial campeones me gustaría muchísimo que ustedes en los comentarios me puedan decir qué piensan acerca de todo esto no se olviden like compartir y suscribirse para que puedan estar al día y pendiente de toda la información que vaya saliendo de esta nueva actualización si me pueden ayudar compartiendo este vídeo oye yo les agradezco un mundo se me cuidan chao chao